ha sido el más cálido jamás registrado en el Ártico. Un estudio asegura que esta zona es cada vez menos helada. Vamos a ver. Las temperaturas del aire durante el verano de este 2023 fueron las más cálidas jamás observadas en el Ártico, según un boletín publicado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. El informe anual documentó nuevos registros que muestran que el calentamiento del aire, el océano y la tierra están afectando a las personas, los ecosistemas y las comunidades en toda la región ártica, que se está calentando más rápido que cualquier otra parte del mundo. Según el informe, el Ártico es cada vez menos helado y más húmedo y este ha sido el sexto año más cálido registrado. La abundancia del salmón en el oeste de Alaska alcanzó extremos históricos durante 2021 y 2022, según el boletín de las calificaciones. Los cambios en la abundancia y el tamaño del salmón están asociados con cambios climáticos en los ecosistemas marinos y de agua dulce y con la competencia en el océano. El mensaje principal del informe de este año es que ahora es el momento de actuar, por lo que se ha invitado a cada país a seguir reforzando las medidas para combatir la crisis climática. Esta es una situación muy preocupante. Hay que dejar en claro la importancia de estas capas de hielo en nuestro planeta. Son sumamente importantes porque contribuyen a regular la temperatura de todo nuestro planeta, que es lo que hacen básicamente reflejar el calor que en algunas zonas de nuestro planeta se tiende a absorber y que no se puede disipar. Más o menos contribuyen a mantener una temperatura estable. Conforme empiezan a derretirse, la temperatura en todo el mundo va a empezar a subir. Pero este no es el impacto, digamos, es uno de los impactos que se tiene, pero no es uno de los más graves. Lo más grave es que también empieza a reducirse la cantidad de agua dulce que podemos consumir. Ya vemos que hay muchos países que tienen problemas de agua porque no hay agua. Empiezan a derretirse la superficie del Ártico y también se empieza a perder toda esa agua dulce que entra al mar. Lamentablemente, también eso tiene un impacto muy duro en los ecosistemas del mar porque la temperatura empieza a variar. Millones de peces dependen de la temperatura del agua. Cuando esto varía, empiezan a tener muchos problemas. Es que, o sea, así como se dice esta frase conocida, lo que se quede en el Ártico no se... O sea, lo que pase en el Ártico no se quede en el Ártico porque dicen que lo que pase ahí es justamente la punta del iceberg de lo que va a terminar pasando en el resto del mundo. Y así es como lo que sucede ahí se degenera cuatro veces más rápido que en el resto del mundo. Lo que va a suceder luego, después de que pase todo lo que estamos... Estos escenarios que estamos comentando tan terribles, finalmente eso va a ir avanzando y en el resto del mundo también. Este calentamiento volar... Así es. Hay una especie de proporción inversa, digamos. A medida que se empiezan a derretir, va a empezar a aumentar el calor. O sea, va a haber cada vez más calor. Esto empieza a desaparecer y aquí empieza a aumentar el calor. Pero también en todas las ciudades costeras van a tener un problema porque el nivel del agua empieza a subir. Y empezamos a ver que hay cada vez más llamados desplazados climáticos por todas estas condiciones. Entonces, las olas de calor van a ser más intensas, más largas, pero no solamente se mueve el calor. Las olas frías también van a ser más duras en los países que están acostumbrados a tener inviernos muy fríos. Entonces, ahí es donde empiezan a verse los problemas. Inundaciones más severas, sequías más prolongadas, muchas especies animales van a desaparecer. Porque aunque no lo crean, toda la zona del Ártico es también un ecosistema muy grande. Total. Las especies que viven ahí se quedan sin el lugar donde normalmente habitan. Ahí tenemos una foto, mira, de una imagen de un oso polar. Así es. Todos esos animalitos ya no encuentran su hábitat al que están acostumbrados y para el que su cuerpo está diseñado. Así es. Lamentablemente, estiman que en los próximos 50 años, dos tercios de la población de osos polares van a desaparecer. Lamentablemente porque ya no van a encontrar dónde subsir, dónde cazar. Son muy buenos nadadores, pero nadan en superficie. O sea, cazan sobre el hielo. Cuando desaparece... No pueden salir a cazar, no se alimentan y terminan muriéndose. Así es. Además, su propio pelaje los hace adecuados para el hielo. Al desplazarse en una zona más cálida, empiezan a morir justamente por los golpes de calor. Exacto. No les sirve tanto pelaje. El color que tiene también, que es traslucio, la pelambre de los osos polares, no los va a ayudar para poder cazar en una zona boscosa. No. Donde sí puede pasar, digamos, con un oso gris, o un oso gris. Entonces, son situaciones muy delicadas y muy difíciles que tenemos que tener. No somos conscientes que el planeta es nuestra casa. Así es. Entonces, una serie de medidas que deberíamos tomar desde nuestro día a día, ¿no?